Si tu bailas miso, seguro que vas a gozar Si tu bailas miso, seguro que vas a gozar Con este son sabroso, que te venimos a tocar Con este son sabroso, que te venimos a tocar Con este son sabroso, te ponemos a vacilar Con este son sabroso, te ponemos a vacilar Y tu con tu figureo, bailando sin descansar Y tu con tu figureo, bailando sin descansar Baila miso, sabroso, con mi pobo, con mi pobo Oye, prieta, baila miso, miso rico y sabroso, vas a sentir Baila miso, sabroso, con mi pobo, con mi pobo Un son sabroso te estoy tocando, y tu lo estás vacilando pa' gozar Baila miso, sabroso, con mi pobo, con mi pobo Baila miso, sabroso, con mi pobo, con mi pobo Baila miso, sabroso, con mi pobo, con mi pobo, con mi pobo Oye Giovanni, baila miso, miso rico y sabroso, vas a sentir Baila miso, sabroso, con mi pobo, con mi pobo, con mi pobo Un son sabroso te estoy tocando, y tu lo estás vacilando pa' gozar Baila miso, sabroso, con mi pobo, con mi pobo, con mi pobo, con mi pobo Oye, Alberto, baila miso, miso rico y sabroso, vas a sentir Baila miso, sabroso, con mi pobo, con mi pobo Gracias por ver el video.